Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver el día de hoy en el título del video o en el pequeñito del video Vamos a estar haciendo depuración de este carrito que tengo aquí Que me tiene, es loca Honestamente había era comprado este carrito solamente para colocar mis cosas que más utilizo Las cosas más esenciales, más necesarias para mis videos Y esto terminó siendo un caos, esto terminó siendo un carrito donde colocaba absolutamente Todo, entonces quiero hacer esta depuración y quiero que por supuesto ustedes me acompañen A lo mejor dos o tres videos dependiendo porque si tengo bastante, bastantes cosas Pero solamente son tres cestitas Así que quiero que ustedes me acompañen el día de hoy a hacer esta depuración Porque sé que ustedes disfrutan mucho este tipo de videos y ver las cosas que tenemos Y ver cómo después lo dejamos, cuántas cosas sacamos Tengo, como les digo, muchísimas cosas que no puedo dejar de verlo y decir Oh my god Así que acompáñenme el día de hoy, pónganse cómodos, búsquense algún cafecito, un snack, una coca cola Doritos, rufles, lo que ustedes quieran para que me acompañen a hacer esta depuración de mi carrito Como siempre no olviden suscribirse a mi canal en un botoncito que está allá abadito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más quedar, vamos a comenzar Y bueno chicos, así se ve el carrito Oh my god, sí, sé, tengo un desorden Y este carro se supone que era para tenerlo aquí al lado y poder tener las cosas más necesarias Y omitan que también ando en pijamas Porque obviamente este clip lo estoy grabando día diferente a la introducción Pero bueno, no sé ni por dónde empezar porque tengo un desastre Creo que bueno, vamos a empezar en esta parte y por último podemos ir a las brochas Espero puedan ver bien el carrito Por acá tengo estas pestañas que me estuvieron enviando In Camel's Beauty en colaboración con Kawaii Doll Estas por supuesto las voy a estar dejando Por acá al lado tengo una bolsita en donde voy a estar echando las cositas que voy a donar o voy a desechar Por acá tengo este producto de Fit Mead y es un polvo translúcido Este me gusta, lo voy a estar dejando por los momentos Tenemos por acá esta base de Rare Beauty Esta base también me gusta y sobre todo ahorita que mi piel es un poquito reseca Pues me viene bastante bien, así que este también lo voy a dejar Al igual que este de Physician Formula y este de Heart Candy Como les digo, este carrito tengo más que todo cosas que se supone que quiero tener a la mano para usar Lo más probable es que muchas cosas me las quede Como hay otras cosas que solamente coloco ahí por así Así que estas bases también Al igual que esta base de Clinique también la voy a estar dejando Porque también me gustó Esta base de L'Oreal lo voy a pasar a donar o a tirar Lo más probable porque ya no tiene mucho Porque es demasiado, demasiado reseco para mi tipo de piel Así que ya ahorita no me sirve Este iluminador por supuesto de Huda Beauty lo tengo que dejar Es uno de mis favoritos Y me encanta el color, es grandísimo Y aparte a mí me gusta utilizar este para el cuerpo Tengo otra base de Heart Candy Este también lo voy a estar dejando Tengo dos porque a veces uno me queda muy oscuro Y lo mezclo con este más clarito Así que este también lo voy a dejar Por acá está este iluminador Que es el Champagne Pop con Jaclyn Hills Este también me gusta mucho Así que también lo voy a dejar Por acá este iluminador de Wet n Wild Estos iluminadores de Wet n Wild me gustan Este particularmente no me gusta por el color Porque es muy como Rose Gold Y ustedes saben que personalmente Los tonos Rose Gold no me gustan Así que este lo voy a pasar a poner a un lado Por acá esto es una bandana para el cabello Así lo voy a estar dejando Así que lo voy a poner a un lado Les digo yo que aquí yo tiro todo Lo que sea, tiro Tengo por acá este producto O este hidratante con color de Colourpop Que también me gusta mucho Y es algo que estoy utilizando más ahorita Que bases para mis videos Así que este también lo voy a estar dejando Por acá tengo este polvo Este se supone que es un polvo translúcido O sí, creo que sí Sí, es un polvo como translúcido Pero es a prueba de agua Este acá creo que no lo he usado mucho O sí lo he usado Ya ni me acuerdo Creo que lo usé una vez Pero no recuerdo mucho Así que este por los momentos lo voy a estar dejando Tengo acá este rubor de Shein Este lo voy a estar pasando a un lado Porque tengo demasiados rubores chicos Y honestamente yo no soy de usar muchos rubores Yo espero que la cámara me esté enfocando Esperemos y sí Este lo voy a poner a un lado Este corrector de L'Oreal Lo voy a estar pasando a un lado Porque es extremadamente reseco Y para mi tipo de piel Ahorita no me está funcionando Así que lo voy a poner a un lado Esta base de Colourpop Esta sí la voy a estar dejando Ya ni siquiera me acordaba De esta base que existía Pero me gusta mucho Porque tiene ácido hialurónico Sobre todo ahorita que mi piel está súper reseco Así que este sí lo voy a estar dejando Por acá tengo este corrector en stick De Fenty Beauty Este lo voy a estar dejando La verdad me gusta mucho Creo que no me queda mucho Que digamos Ah no, sí me queda Este me gusta bastante Porque es bien suavecito Y es súper fácil de difuminar Este rubor Por supuesto lo voy a estar dejando Es el más famoso de Milani Y aparte es súper bonito Lo único que personal Para mi gusto personal Tiene mucho brillito Y no soy muy fan de los brillitos Pero sin embargo No hay que negar que es un buen rubor Esta base de Wet n Wild También la voy a dejar Porque ustedes saben Que las bases de Wet n Wild Me gustan mucho también Así que esta la voy a estar dejando La Dewy No me gusta mucho Pero esta que es como la normal Esta está buenísima Por acá tengo este lápiz Y este es para ojos De una tonalidad cremita Ahí lo pueden ver Eso sí Es un poquito como Muy durito Para el ojo Mi favorito es el de Rimmel London Así que este lo voy a dejar A un lado Porque este Sobre todo a mí me gusta Utilizarlo en la línea Inferior de pestañas Y saben que esa parte Es muy delicada Y si un lápiz no es Muy suavecito Mejor no Sobre todo en esa zona Lo voy a dejar a un lado Seguimos por acá Con este iluminador De Elf Este Oh my God Ustedes saben que era Uno de mis favoritos Es espectacular Obviamente lo voy a estar dejando Porque todavía sobra un poco Así que este Se va a un lado Por acá tengo este Corrector de Lluvias Place Este corrector es Extremadamente blanco Para mi tipo De piel No me gusta Ni siquiera Para usarlo Como prebase Así que este Lo voy a dejar a un lado Por acá Tengo esta Vitamina C De Pixi Que creo que La usé una sola vez Nada más Y ustedes saben que El producto de Skincare Y de Pixi Me encanta Así que lo voy a estar dejando Por acá tenemos Esta base De Too Faced Las bases de Too Faced También me gustan mucho Así que este También lo voy a estar dejando Tengo tape de agenda Y no sé por qué Pero lo voy a estar colocando A un lado Por acá está Esta orochita Super chiquitita Así como tipo Kabuki Este llegó Con un bronceador De Pixi Personalmente No lo voy a estar dejando Pero no sé Si mi mamá lo quiera Así que por lo momento Lo voy a dejar a un lado Pero para mi No me sirve Este gel De NYX Oh my god Hubo un tiempo Que estaba infartada Muerta por él Pero Honestamente Me queda muy oscuro Para mis cejas Así que este Lo voy a estar dejando A un lado Y más que ahorita Me encantan las cejas orgánicas Y ya ni siquiera Me las pinto Solamente me coloco Pega y ya Entonces ya este producto Como tal No me sirve Y también el color Está extremadamente oscuro Por acá tenemos Este polvo De Amore USA Este polvo La verdad está bueno Es bien finito Y no te mantiene El rostro tan seco Pero honestamente Tengo tantos polvos Que Ni seco al usar Y siempre me voy por el mismo Así que por ahora Este lo voy a estar Dejando a un lado Ticket to Brazil Este bronceador De Wet n Wild Me gusta mucho Ustedes lo saben Así que este sí Lo voy a dejar Por acá está Este rubor Ombre De Wet n Wild Nuevamente les digo Tengo extremadamente Demasiados rubores Y siempre me voy por los mismos Así que por ahora Lo voy a dejar a un lado Por acá está Este labial Este Es de la marca Bite Y este color Ni me acordaba de él La verdad Me gusta mucho Este color Ustedes saben que yo Soy amante De estos tonos Así nude Así que por los momentos Lo voy a estar dejando Por acá Este labial Sucio De MAC Vamos a ver Oh Este es un Labial Rojo Este labial Rojo En su momento Me encantaba Pero honestamente Ya no No soy tan fan Ahora de los productos De MAC Honestamente Así que este Lo voy a dejar a un lado Y aparte Esta tonalidad roja A pesar que es bella Porque es lindo No es un rojo Que es como naranja Es bien bonito Es extremadamente Reseco Para mis labios Así que Por los momentos Lo voy a dejar a un lado Y bueno Yo no sé por qué Digo por los momentos Lo voy a dejar a un lado Eso quiere decir que O lo voy a tirar O lo voy a donar No lo sé todavía Por acá Tenemos este Face Milk Estos productos Sí me gustan Así que lo voy a estar dejando Por acá Tengo este corrector De BH Cosmetics La verdad Este corrector En su momento Fue el mejor corrector Del mundo Hoy en día Para mí Ya no lo es Es porque Es demasiado reseco Así que Lo voy a estar dejando Y pues ya tengo Bastante tiempito Con él Y la verdad Me gusta Incluso yo le regalé Uno a mi amiga Que vive aquí Ella le encantó Y lo quiere buscar Y ya ni lo encuentra Porque no sé Si es que lo descontinuaron La verdad No sé qué pasó ahí Como les digo En su tiempo me gustó Pero en estos momentos Es muy reseco Para esa área De el ojo Este bronceador Lo tengo que dejar Sí porque sí Es el famoso Dead The Bomb Que es el Bahama Mama Y la verdad Está bien bonito Así que este Sí se va a quedar Por acá Está este producto Que es para los labios Y tiene colorcito Este como que lo voy a dejar Miren Te da brillito Y color No sé qué tanto Lo pueden ver Este lo voy a estar dejando Para hidratar mis labios Y es de la marca Skin Food Este sí Me gusta Porque ven Que da un poquitito De color Está divino Tenemos por acá Este como bronceador De color ¿Es bronceador? O no Es rubor De color Yo lo tengo Porque obviamente Es de la colección De Mulan Y bueno Ustedes saben Que muchas personas Se identifican conmigo Porque dicen Que me parezco a Mulan Y por eso lo tengo Pero honestamente Es un rubor Que es bien bien oscuro No No me encanta tanto Así que Yo lo voy a dejar A un lado Sé que es La colección de Mulan Y todo Pero Imagínense ustedes Si yo me llego A quedar con Todas las colecciones Que me mandan Cómo estaría Mi estudio Así que Por lo momento Lo voy a dejar A un lado A lo mejor Alguien lo va a necesitar Más que yo Así que Lo voy a estar dejando A un lado Tengo este Face Primer De E.L.F. Que en su momento Me encantaba Y me fascinaba Pero como que Sentí que Como que luego Me dejó de funcionar La verdad No sé Así que Por lo momento Lo voy a dejar A pesar de que Ya no me encanta Tanto Pero por propósitos De hacer videos De Versus Porque sé que Hay varias marcas Que han sacado Un productito Así Así que Por los momentos Lo voy a dejar Estos labiales De NYX Ustedes saben Que me encantan Son súper Chévere Porque Puedes poner El labial Y el brillo Y te ponen la mascarilla Y no se te va a quitar Nada por el estilo Así que Este lo voy a dejar Al igual que Este Que es el mismo Lo que pasa Es de otro color También lo voy a estar dejando Esta paleta Esta es De Colourpop Y es la Honey Pero miren Como está Se me cayó Y se me partió Así que Lo voy a estar poniendo A un lado Por acá Tenemos esta base De L'Oreal Esta la Pro Glow Si me gusta A diferencia de la Mate Porque la Mate Es extremadamente reseca Y esta no Así que por lo momento Lo voy a dejar Por acá Seguimos ¿Y esto qué es? Ah Este es el corrector De She Glam Que es de la compañía De Shein Yo honestamente Utilizo siempre El mismo corrector Pero si me toca Probar otros Probo diferentes Pero honestamente Mi favorito Es el de Too Faced Así que Este lo voy a estar Dejando a un lado Seguimos con más rubores Nuevamente No necesito tantos rubores En mi colección Así que este también Lo voy a estar dejando Por acá Tengo este Iluminador De Coca-Cola Para Morphe Este no me gustó mucho Porque es Extremadamente Como doradito Creo O no sé si Por qué lo tengo De este lado Déjenme Vamos a ver No No está tan mal Yo sí decía ¿Por qué lo dejé Aquí a un lado? No está tan mal La verdad Me gustó bastante Pero honestamente Yo no soy fan De los Iluminadores En polvo Y ya en sí Dejé el de Elf Así que por ahora Voy a dejar este A un lado Por acá Tengo este iluminador De Lluvia's Place Este iluminador También me gusta Por eso Ustedes lo ven Aquí a un lado Este es como A ver Más como Plateadito Perladito ¿Ven? ¿Ven la diferencia De uno con el otro? Obviamente Me gusta más este Que me brilla Aquí a la china Así que por los momentos Lo voy a dejar Porque también De vez en cuando Hay que tener Iluminadores De diferentes colores Ya ven que uno Es como doradito Y uno es como Más perladito Así que este Lo voy a dejar Por los momentos Este primer Lo voy a estar dejando Honestamente Ahorita no soy fan De utilizar primers Así que Por los momentos Lo voy a dejar Porque uno No sabe De vez en cuando Si necesite uno Entonces Lo voy a dejar Por esa razón Pero como tal No estoy utilizando Primer Por acá Tenemos este Iluminador De Cheek Glam Miren ahí está Este también es lindo Pero nuevamente Chicos No necesito Tantos iluminadores En mi vida Pero si es Bien bien lindo Así que por los momentos También lo voy a dejar A un lado Por acá Está Esto creo que Es una base Si esta es la base En formato stick De lluvias place Ustedes saben que Yo no soy amante De las bases En stick Pero por los momentos Lo voy a dejar Porque uno nunca sabe Cuando lo pueda necesitar Y pues no me puedo Deshacer de todas Las bases en stick Así que por los momentos Lo voy a dejar Porque la verdad Este estuvo bueno Por acá Tengo este iluminador Y este es De beauty creation Que hizo en colaboración Con Anette 69 Este es lindo Pero no me encanta No me mata Es muy durado Para mi gusto Así que este lo voy a dejar A un lado Al igual que Este creo que Es un iluminador También Ah no Este es un polvo Por los momentos Lo voy a dejar No me acuerdo Si me gustó o no Pero lo voy a dejar Y ya cuando lo vuelva a probar Veo si me gusta Si no Pues lo dejo Para donar Tenemos más cositas Por acá Miren Estas son pomadas Para la ceja Anastasia Burial Hills Una de mis favoritas Y miren Esta casi nuevecita Esta por lo menos Esta si la voy a dejar Y tengo por acá Esta de Kylie Cosmetics Uy Este también Esta nuevecita Pero el problema Es que Tampoco está seco Los voy a dejar Por los momentos Pero yo honestamente Ahorita no me estoy haciendo Las cejas Porque tengo la microblending Y creo que es algo Que voy a hacerme De por día Porque es bastante útil Así que por los momentos Voy a dejar Esos dos productos Y ya luego Veremos Tenemos por acá Este gel Para las cejas Este lo voy a dejar Porque bueno Ya lo tengo abierto Y a veces De vez en cuando Se necesita Pero honestamente Yo no estoy usando Geles Estoy utilizando El producto de NYX El pegamento Que la verdad Me encanta Pero por los momentos Lo voy a dejar Este corrector De Color Stay De Revlon No me acuerdo Si me gustó No creo que No me encantó Tanto Así que lo voy a dejar A un lado Seguimos acá Creo que este También es otro rubor Si este también Es otro rubor De la colección De Mulan Yo como les digo Lo dejé aquí Porque o sea Era la colección De Mulan Yo lo quería Etcétera Etcétera Pero honestamente Los colores No fueron de mis favoritos Así que este también Lo voy a dejar A un lado Por acá tenemos Estos correctores De LA Girl Estos correctores Fueron tan famosos Chicos Todo el mundo Lo usaba Antes que empezara Todo el revolú Este de diferentes Tipos de marca Esto y lo otro Muchas personas Muchos maquilladores Profesionales Utilizaban estos correctores A mí personalmente Nunca me encantaron No fueron de que Mis favoritos Favoritos Wow que los amo Pero están chéveres Yo los voy a dejar Por cuestiones De que puede ser Que en algún momento Lo necesite Pero si La próxima No la llego a usar Pues sí Las voy a dejar Este corrector Es el Este corrector Ya ni me acuerdo Si me gustó O no No creo que este No me gustó El que a mí me gusta Es el El que se llama Camuflaje Pero de tapita blanca Que hidrata Así que este sí Lo voy a dejar a un lado Por acá está Este que es O por acá está Este lápiz De NYX Creo que sí me gustó Lo voy a estar dejando Por los momentos Porque ahorita Uso más Que si lápices En vez de pomadas Obviamente como les digo No me estoy maquillando Las cejas Pero de vez en cuando A veces se necesita Así que por los momentos Lo voy a dejar Este es un lápiz Para los labios De Profusion Este sí también Lo voy a dejar Porque a veces Me gusta usarlo Para delinearme Los labios Por acá tengo esta tapa Que no sé De dónde viene Pero Lo voy a dejar a un lado Porque a lo mejor Y es de algo Y yo no sé Así que por los momentos A un lado Este corrector Es de Sephora Honestamente Este corrector De Sephora Es wow O sea Tiene muy 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 Buena cobertura La verdad que sí Por los momentos Lo voy a dejar Pero creo Si no me equivoco Era un poco reseco Pero no estoy tan segura Así que lo voy a volver a usar A ver Si es reseco o no Y si no lo Si es muy reseco Lo voy a dejar a un lado Tengo estos productitos De Colorpop Estos sí me encantan Porque Son como unos brillitos Que tú te puedes colocar Y te hidratan los labios Y a la misma vez Te da un poquito de color Así que este sí lo voy a dejar Y me voy a mover aquí Todas las esponjas Porque también vamos a ir Por todas estas esponjas Miren cuántas esponjas tengo Oh por Dios Señor Pero por ahora Lo voy a dejar aquí ¿Qué tenemos acá? Esto Oh Yo estaba buscando Este producto Este es Un Es el lápiz de ceja De Rare Beauty Que por cierto Estaba buscando Y no lo encontraba Así que este también Lo va a estar dejando Este rubor De Benefit Este sí lo voy a dejar Porque este sí Me gusta bastante El California Es como ustedes pueden ver Como a mí me gusta Como medio naranjita Eso sí También tiene un poquito De destello Y no me encanta eso Pero de todos modos Sigue siendo uno De mis favoritos Así que este también Lo va a dejar La base de Beauty Creation La base de Beauty Creation A muchas personas Le gustó Y honestamente Está bueno Y tiene muy muy buena Cobertura Y me gusta Pero sí la siento Un poquito como Pesada Como que es una máscara Lo que cargo encima Por los momentos Lo voy a dejar también Porque a veces Me gusta tener Diferentes tipos De bases Por cuestiones Ya saben De a veces Videos De Versus Y cosas así Así que este Por los momentos Lo voy a dejar Este productito De Farsali Por supuesto Lo voy a dejar Este me costó bastante Y es chiquitito Así que lo voy a estar dejando Es una esencia Para el rostro Para preparar la piel Así que sí lo voy a dejar Tengo por acá El corrector de Benefit El corrector de Benefit También me gustó Así que también Lo voy a estar dejando Voy a dejar también Este rubor Este rubor Para que vean Este también Este sí Me encanta Al 100 ¿Por qué? Porque es bien durazno Y no tiene absolutamente Nada Pero nada de brillos Así que este también Lo voy a estar dejando Por acá Tengo este brillito De MG Cosmety Y la verdad Lo voy a dejar Porque creo que no tengo Algo así Así que este también Lo dejo A mí me gusta dejar Cositas así Que así brillitos Escarchitas Cosas así Que a veces pues se necesita Así que también Lo voy a dejar Por acá tengo aquí Estas esponjitas Y la verdad Me voy a deshacer de algunas Porque honestamente No las uso todas Esta la voy a dejar a un lado Porque es de Morphe Y las esponjas de Morphe No son de mis favoritas No me gustan Porque son un poquito duras Y siento que absorben Más producto De lo normal Por acá tengo esta Esta si no me equivoco También es de Morphe Así que esta también La voy a dejar a un lado Esta que está aquí Es de Colourpop Si no me equivoco No les voy a decir Que me encantan Las de Colourpop Pero tampoco están malas Pues Y tengo dos Porque una es chiquita Y una es grande Y sí Tengo que lavarlas chicos No me lo recuerden Sé que lo tengo que lavar Pero Creo que Por los momentos Lo voy a dejar Tengo que recordarme Porque no me acuerdo Muy muy bien Así que Por los momentos Lo voy a dejar Obviamente las voy a pasar A lavar Por acá Tengo Esponjas De Wet n Wild Pueden ver ustedes Pero las esponjas De Wet n Wild Si me gustan Algo que sí noté Es que Por una razón Siento que las primeritas Que sacaron Eran mejores Que las Otras que han sacado Pero esta ya Está como feita Y es la misma que esta Aunque esta es la vieja Y me gusta más que esta Pero La voy a dejar a un lado Chicos Porque Miren como está Pero si Las de Wet n Wild Si me gustan Mucho Estas también las voy a dejar Pero las voy a lavar Esta es de Beauty Blender Esta también la voy a estar dejando Solamente que Está bien sucia Y la tengo que lavar Esta es una esponjita Que hace tiempo Le hice una reseña Esta también me gusta Me gusta sobre todo Cuando tú no quieres Que la esponja Se absorba todo el producto Puedes usar esta Así que esta también la voy a dejar La voy a lavar también Esta que está aquí Esta no me acuerdo De dónde viene Por cierto Tengo que ver Dónde está mi esponjita De M&G Cosmetics Porque esa es mi favorita Pero No me acuerdo Creo que esta es de Huda Beauty Si no me equivoco Esta es de Huda Beauty Y también me gusta Así que también la voy a dejar Esta es de Beauty Blender Esta también la voy a dejar Porque la compré No hace mucho Lo que pasa Está sucia Y esta que está aquí Es de la marca Flower Esta también en su momento Me gustó Pero Ya tengo demasiada esponja Así que esta la voy a estar Dejando a un lado Por acá seguimos Con cositas Y ya vamos a ir A las brochas Tengo por acá Este bronceador Ah no Este es un iluminador De MAC De la colección De Aladín Y la verdad Este no me encanta mucho Ahí lo pueden ver Es muy dorado Para mi gusto Así que este lo voy a dejar A un lado Este por supuesto Lo tengo que dejar Sí porque sí Porque es uno De mis favoritos Y fue muy Muy famoso Es el Mary Luminizer De The Balm Así que este sí Lo voy a estar dejando Este que está por acá Es de Milani No me acuerdo Si me gustó o no A ver Es muy dorado Para mi gusto Así que Lo voy a estar dejando a un lado Por acá tengo este otro Yo creo que este tampoco No sé por qué Deje tantos iluminadores Aquí O sí A ver Ah No está tan mal Que digamos Pero Tengo demasiados iluminadores Chicos Lo que pasa es que Yo soy obsesionada Con los iluminadores Para los que me siguen De tiempo Lo saben Honestamente No necesito tantos En mi colección Así que lo voy a estar dejando A un lado Por acá tengo este De Urban Decay Oh my god Ni me acordaba de él Miren qué bonito el empaque Y este es Un bronceado rubor E iluminador En uno Este sí lo voy a estar dejando Porque este es Perfecto para viajar Chicos Que no tengas que llevarte Un montón de cosas Y lo tienes en uno Así que este sí lo voy a dejar Y como pueden ver Ni siquiera lo he usado Bueno Ahora sí Vámonos a las brochas Miren esas brochotas Que tengo Oh por cierto Aquí tengo este El broncilla Que la verdad Me gusta este broncilla Pero creo que es como Un poquito Parrochudo Por el momento Lo voy a dejar A ver cómo me funciona Lo voy a volver a usar A ver Y si no Lo voy a dejar a un lado Porque ya tengo el Bahama Mama Y ese me gusta mucho Así que por el momento Lo voy a dejar Bueno Vamos aquí a las brochas Porque tengo un montón de brochas Estas brochas que ustedes ven aquí No son las brochas Que yo por lo general uso Es más Yo tengo por el otro lado Por allá Tengo hasta brochas Que creo que lo voy a echar aquí O voy a ver si mi mamá necesita alguna Y se la voy a dar Porque tengo demasiadas brochas Chicos Y honestamente Yo soy el tipo de persona Que si ustedes me siguen de tiempo Ustedes saben que Yo no creo en utilizar O tener 1800 brochas Para hacerte un look No soy ese tipo de persona Yo creo que Con unas cuantas Es más que suficiente Acá tengo otro De brochas Imagínense Ustedes Miren Todas las brochas Que tengo chicos Es más Como les digo Tengo más Pero este Que está aquí Son También debería ir Por una depuración Pero este lo vamos a hacer Luego O yo lo voy a hacer luego Porque este yo lo tengo Aparte Porque yo normalmente Utilizo Estas que están acá Por eso lo tengo De este lado Y estas que están acá Son brochas Que en realidad No uso Tengo por acá Este que yo uso Para colocarme El iluminador De el cuerpo Pero honestamente Ya no lo necesito Así que lo voy a estar Colocando aquí a un lado Este también lo tengo Para colocar También lo mismo Como pueden ver Es muy muy parecido Así que también Lo voy a colocar a un lado No lo necesito Este también Lo uso para lo mismo Tampoco siento Como tal que lo necesito Ustedes van a ver Que la mayoría De las brochas De por acá Las voy a estar sacando Porque no las necesito Chicos Este también Lo voy a estar dejando Este sí lo voy a dejar Porque estos me gustan Para difuminar Que es el bronceador Y eso Estos así A mí personalmente No me gustan Así que lo voy a estar dejando Estos son para los iluminadores Aquí tengo otro No me gusta tampoco Por acá tengo este Que también voy a estar dejando Se ve que lo usé Para creo que un bronceador O algo así Pero no me sirve Así que lo voy a dejar también Estos así Estos para las bases Estas sí las dejo Porque No soy de las personas Que me la pasan Lavando las brochas Honestamente Entonces Tener varios Para la base Pues es siempre necesario Así que Por acá voy a estar poniendo Los que no Y por acá Los que sí Esta por acá Esta otra De Alamar Cosmetics Le voy a preguntar a mi mamá A ver si ella quiere Este lo voy a estar dejando Por ahora Este también es bueno Para colocar base Así que le voy a preguntar A ver si ella lo quiere Tengo este Que este está chévere Para colocar rubor Así que este Por los momentos También lo voy a estar dejando Acá tengo esta brochita Esta sí la voy a dejar Porque es única Es como diferente No tengo una parecida Así Y lo voy a estar dejando Porque este me gusta Para el bronceador O el Sí, el bronceador Así que ese sí Lo voy a estar dejando Esta que está aquí Esta me llegó De Wet n Wild Es súper cute Está bellísima Pero No le encuentro uso A esa Al igual que Este es de Cotter Pop Este tampoco Como tal Le encuentro Como el uso Como tal Así que lo voy a dejar A un lado Este por acá Yo también lo uso Para colocarme Lo que es el El ¿Cómo se llama? El iluminador En el cuerpo Este sí lo voy a estar dejando Ah no ¿Saben qué? Voy a dejar Este Voy a dejar este mejor Y este lo voy a poner A un lado Este que está aquí Yo lo uso para El bronceador Como pueden ver Pica un poquito Y eso es lo malo De las brochas de Morphe Porque las brochas de Morphe Sobre todo las que tienen Este tipo de Cerdas Pullan Entonces no me gusta mucho Así que este lo voy a estar dejando A un lado Este sí me lo voy a estar dejando Este es una de mis Brochas favoritas Para la base Y este me lo envió Huda Este sí me lo voy a estar dejando Tengo por acá Este Este también yo lo usaba Para el bronceador Pero En realidad es muy denso Entonces No me sirve Lo voy a dejar a un lado Esto es de iluminador Esto sí los voy a dejar Porque Ustedes saben Los iluminadores Para mí Son todo Y siempre me gusta Tener diferentes Porque a veces Hago videos Que necesito Probar diferentes Iluminadores Entonces aquí tengo Diferentes Brochitas Tengo por acá Este que también Es para el bronceador Este Este Voy a dejar este Por los momentos Nada más Porque el que yo tengo Creo que ya está Como feito O no Saben que Voy a dejar mejor Este que está aquí Que como pueden ver No sé que tanto Lo puedan ver Es como lo mismo Pero Este sí lo voy a dejar Por lo menos Esta cerda Está a mí medio Blanquita Y es de Morphe Pero esta Es suavecita A diferencia de las otras Que les mostré Esta no No puya Este sí me la voy a quedar Tengo por acá Esta otra De Colourpop Esta La voy a dejar también Porque no le encuentro el uso Esta que está aquí Esta sí la voy a dejar Por los momentos Porque también me puede servir Para el bronceador Tengo por acá Esta brocha Esta es de Elf En colaboración Con Nabela Este es para La base No es de mi favorita No me encanta Pero yo creo que A mi mamá le va a gustar Pero de todos modos Lo voy a poner aquí De este lado Por los momentos Porque como les digo Mi mamá cuando llegue Lo va a ver Y va a ver si Cual se quiere quedar ella Aquí tengo este otro Que también es para el bronceador Este Este sí lo voy a dejar Saben que voy a pasar A retirar este Lo voy a poner a un lado Se me descargó la batería Chicos Pero les estaba comentando Que esta la voy a dejar A un lado Porque O sea Me gusta Pero no me encanta Porque es muy Densa Entonces no me gusta Cuando es así Estas que están aquí Estas yo dije Ah Los voy a dejar Primero porque están Súper lindos Pero honestamente O sea No me gusta A mi no me gusta mucho Usar este tipo De De brochitas Para colocar el contorno Aunque esto es Precisamente para eso Y aparte Por acá tengo uno Que esta sí la voy a dejar Porque como pueden ver Es mucho más finito Este es perfecto Para el contorno En la nariz Aunque yo honestamente No soy de mucho De hacerme contornos En la nariz Tan Tan sofisticado Así que De todos modos Lo voy a dejar Porque siempre es bueno Aunque sea tener Uno Por acá tengo este otro Este también lo voy a estar Dejando a un lado No siento que lo necesite Ya tengo varios así Así que este va para un lado Tengo este otro Que este Honestamente No sé para qué lo usaría Este también lo voy a estar Dejando a un lado Es súper cute Es demasiado bello Pero ya Siento que dejé Un montón de brochas A ver Ah no Casi no dejé brochas De estas así A ver Sí Aquí está Esta otra Bueno Voy a dejar Esta Otra Porque Como les digo A veces De vez en cuando Es bueno tener Dos O tres De la misma Pero no es necesario Tener un montón Esta sí la voy a dejar A un lado Esta Esta no me gusta Para nada Esto Puya Horriblemente Así que Este lo voy a dejar A un lado Espero que me esté Enfocando Esta cámara Espero que sí Este también Es una brocha Kabuki Este también es para Colocar la base Esta la voy a estar Dejando por los momentos Este también Lo voy a estar dejando Tengo solamente Dos brochitas De este tipo Este tipo de brochas Con este tipo de cerdas Me encanta Porque son perfectos Para colocar el rubor Porque al tener El tipo de cerdas Así de esta manera No colocan Como el pigmento Tan marcado Así que está Buenísimo Este lo voy a estar Dejando a un lado A ver Oh miren Aquí tengo este otro ¿Saben qué? Voy a dejar este de Morphe Y voy a sacar Este de ¿De quién es este? Creo que este era De Ulta No sé Pero este lo voy a sacar Voy a dejar este de Morphe Aquí tengo más brochitas De iluminador Esto es como les digo Sí los voy a dejar Voy a sacar este tipo De brochas Que son de abanico No me gustan Para nada Para el iluminador No son de mi favorito Así que este lo voy a dejar A un lado Por acá tengo Estos así Estos honestamente No necesito muchos Aunque en realidad Me gusta Para poder Uno colocar bases Y otros para colocar Mascarillas Así que Creo que voy a dejar Estos dos por el momento Porque precisamente Solamente veo dos Porque tengo muchos De estos Pero todos los puse A un lado Porque como les digo No los uso Casi Por acá está Este otro Este también lo voy a estar Dejando a un lado Sí Este también lo voy a estar Dejando a un lado Este que está aquí Esto Creo que también Lo voy a estar dejando A un lado Nunca le encontré El uso tampoco A este Así que va para un lado Por acá está Este de Ulta Que pues son muy parecidos A los otros que están por acá Así que este también Lo voy a estar dejando A un lado Al igual que este Y este también De Benefit Que son muy parecidos Como pueden ver Y también este Lo voy a estar dejando A un lado Por acá Este también de Morphe Lo voy a estar dejando A un lado Es el tipo de cerdas Que pulla Y no me gusta Este también Lo voy a estar dejando Aquí a un lado ¿Os saben qué? Yo creo que mejor Me voy a quedar con No, me gusta más este Este también Lo voy a estar dejando A un lado Al igual que este También como pueden ver También es de medio lado No siento que lo necesite Así que ya tenemos Mucho por acá Este que está aquí Este es para la base Este por supuesto También sí lo voy a dejar Este que está aquí No lo necesito Porque ¿Os saben qué? No, este sí lo voy a dejar Porque este tiene la puntita Así un poquito diferente A los otros Y se parece mucho A este que yo uso Para los polvos Así que sí lo voy a dejar Porque ya El que les acabo de mostrar Ese es el único que tengo Estos no Honestamente No siento que los necesito Así que lo voy a poner A un lado Este así Lengua de gato Así de estos No Son muy grandes Para mi tipo de ojo También lo voy a dejar A un lado Por acá tenemos Miren es que Les digo Tengo hasta brocha Que ni uso Este sí lo voy a estar dejando Como les digo Las brochas para los ojos Muchas veces sí es necesario A veces tener Un poquito más Y más Cuando necesitas utilizar Tipos de sombras Aunque yo tengo mi líquido Y yo puedo limpiar mi brocha De una vez Pero de todos modos Siempre es bueno Tener extra Así que este sí Lo voy a estar dejando Esto que está aquí No lo siento necesario Así que lo voy a estar dejando A un lado Por acá seguimos Vamos a ver Creo que voy a dejar Esta que está aquí Y Esta que está aquí Estas son las únicas Que voy a dejar Estas las voy a dejar A un lado Este que está aquí Lo voy a estar dejando Miren Este no lo necesito Lo voy a estar dejando aquí Este es otro Tipo de lengua de gato Pero este tampoco Lo necesito Así que lo voy a dejar A un lado Por acá Estos que están aquí Honestamente Siento que Voy a necesitar Solamente Estos dos Estos dos me gustan Porque precisamente Necesito uno más De estos Siempre uso el mismo Porque no tengo mucho Y estos me gustan Para la partecita Abajo de los ojos Así que estos dos sí Y estos lo voy a pasar A un lado Este sí lo voy a dejar Lo tengo que limpiar Este me gusta mucho Para difuminar Mi prebase Este que está aquí No lo necesito Este está muy grueso Tampoco Este tampoco Este tampoco Este quizás Así que este lo voy a dejar A un lado Este tampoco Este blending brush Sí Este Voy a quedarme mejor Con este Y qué más Aquí estos No Estos no Entonces esto lo voy a dejar A un lado Vamos a ver Por acá Esta sí la voy a dejar Esta siempre Siempre la voy a usar Por mi tipo de ojo La necesito Esta que está aquí No Esta tampoco Esta es la misma También la voy a dejar Porque me gusta Este tipo de brocha Esta tampoco Este tipo de blending brush La voy a dejar Porque la que tengo Por acá Si ustedes pueden ver Ninguna es así Esta no la necesito Esta tampoco Esta tampoco Y ya Ninguna de estas Las necesito Así que Así va Para un lado Esta tampoco La necesito Es muy Grande Para mi tipo de ojo Así que lo voy a dejar A un lado Por acá Tengo estas Que están por acá Ninguna de estas Las necesito Solamente esta Así que esta La voy a dejar A un lado Por acá Tengo A ver Un montón De blending brush Creo que Ninguna de estas Las necesito Esta plana A lo mejor Esta si la voy a dejar Esta es blending brush O sea No necesito Tanto chicos Esta si la voy a dejar Porque es más finita Para mi tipo de ojo Está bien Estas son más grandes Bueno Esta también Que es más chiquito Para mi tipo de ojo Lo que pasa es que Miren Por mi tipo de ojo Yo no puedo usar blending brush Que sean tan grandes Como este ¿Ven ustedes? O sea Esto es tan grande Voy a dejar a un lado Y estas que están aquí A ver Estas dos Tampoco lo necesito Esta tampoco Esta que está aquí Si la voy a dejar Porque este tipo De brochitas Me gusta como le digo Para difuminar Mi prebase Yo tengo las mías Lo que pasa A veces están sucias Entonces siempre es bueno Tener como extra Y estas que están aquí Ninguna Las necesito Las voy a dejar Ahora sí Déjenme entonces Poner estas brochitas Aquí rapidito Para seguir con Este último Que tengo por acá Ya para terminar Este nada más No puedo creer Lo rápido Que fuimos por este Cajoncito El de abajo Creo que va a estar Un poquito más complicado Porque tengo labiales Y un montón Y ya con los labiales Sí pues hacemos swatch Para cuál me gusta Y cuál no Y así Así que bueno Vamos a ver Este sí lo voy a dejar Porque este Me gusta usarlo Para difuminar El contorno Este que está aquí Lo voy a dejar Porque este sirve Para cuando quiero Iluminar la parte De abajo De los ojos Este que está aquí Es también para difuminar Ven Por lo menos Yo no sabía Que tenían tantos Para difuminar Así que este también Lo voy a dejar Para difuminar Oh tengo este también Este no Este lo voy a dejar Ya no necesito Tantos tampoco Este también Lo voy a dejar A un lado No me gusta tanto Porque es muy finito Este también Lo voy a estar dejando A un lado Creo que la mayoría Aquí lo voy a dejar A un lado Este también Lo voy a dejar A un lado A ver Por acá Esta plana Sí la necesito Al igual que esta Uy yo estaba buscando Esta por lo general Utilizo este Para colocar El brillito En el lagrimal Este también plano También me gusta dejarlo Porque no tengo muchos Y de resto Creo que Lo voy a dejar Por acá tengo Estos Que honestamente Creo que Solamente voy a dejar Este que es cuadrado O este El lápiz Para los labios También Pero de resto Los voy a dejar Seguimos Por acá Estos también Creo que Voy a pasar A dejarlo A un lado Sí Solamente me voy a quedar Con este Que es como Planito ¿Ven? Con los planitos Sí me gusta quedarme Este también Lo voy a dejar Porque no tengo Y de repente Uno lo usa Para delineadores En gel Pero de resto Lo voy a dejar Aquí a un lado Este también Lo voy a dejar A un lado Esto es una brochita Que viene con Las paletas De Anastasia Por religios Este cuadradito Así lo voy a dejar Porque creo que No he dejado Ninguno Ah no Sí ahí tengo otro Pero siempre es bueno Tener extra Este sí lo voy a dejar Es un poquito grande Para mi tipo de ojo Pero lo voy a dejar Por los momentos Este también Lo voy a dejar Este es mi favorito No sé qué hace aquí Normalmente utilizo Este para maquillarme Este también Lo voy a dejar Pero de resto Creo Que Ya Esto también Lo voy a dejar A un lado A ver Sí Esto lo voy a estar dejando Aquí a un lado Porque no me decía Ah Esto sí lo voy a dejar Están sucios Tengo que limpiarlo Pero estos me sirven Para usar las cositas En crema Para hacer delineados Esos son buenísimos Esto qué es Ah un lápiz Esto sí lo voy a dejar Para los labios Esto qué es Oh miren Este es blanco Oh este sí lo voy a dejar Ven Ven qué cremosito Está esta diferencia De El de Benefit Que probamos De color crema Ese sí lo voy a dejar Oh este plano Así también lo voy a dejar Oh está partido Mejor lo dejo a un lado Ya está partido Pero sí De aquí De reto Voy a confirmar Aquí Si esto es todo Lo voy a dejar A un lado También en el delineador De Huda Beauty Honestamente No es de mis favoritos No me encantó tanto Este lo voy a dejar A un lado también Por acá tengo El delineador De color O sea Hello Este es Mi favorito De todo el tiempo Lo voy a poner acá Ah Sí Ya de resto Chicos Estos van Aquí a un lado Honestamente No me decía Ah este sí lo voy a dejar Para pintar Pero de resto Siento que No los necesito Así que Lo voy a dejar A un lado Por acá está Esto que es Ah Este es lápiz De color Para las cejas Pero miren Ni tiene Wow Este es basura Por acá tengo Oh my god Una tijera Yo buscando tijeras Para cortar mi Pestaña Y miren Donde las tengo Igual que pinzas Miren Oh my god Estos siempre hacen falta Y tengo aquí Esto para las cejas Oh miren Más pinzas Oh my goodness Aquí más pinzas Y a ver Esto ya es basura Así que bueno chicos Listo Por ahora voy a poner Estas brochitas aquí Y no vayan a creer Que las voy a poner Aquí nuevamente No Estas como ya les he repetido Quiero que mi mamá vea Cuál necesita Y cuál no Y si no Los voy a pasar a donar Así que Por ahora Los voy a dejar a un lado Pero Quiero que ustedes vean Mi cesta Wow O sea yo no lo puedo Literalmente creer Voy a ver si le puedo sacar De repente Estos que están aquí Estas cositas que están aquí Para quitarle esto Y sea más fácil La parte de abajo Para que ustedes puedan ver bien Pero miren Terminada la primera cesta Ya hicimos la depuración Ahora sí Voy a poder organizar Con más calma Y bueno chicos Como ustedes pudieron ver Tengo ese carrito Vuelto Mierda O sea Yo creo que Yo Si no hubiese hecho Este video De depurando Creo que jamás Lo hubiese limpiado Yo creo que Lo hubiese Seguido amontonando Y amontonando Y amontonando cosas Por eso es que me gusta Grabarlo Porque así me motivo Y les muestro a ustedes Y me motivo a limpiarlo Porque si no Pues jamás Lo voy a hacer Así que Me encantó Que pudimos limpiar Esta primera cesta Tenemos una cita La próxima semana Para seguir depurando Este carrito Si les gustó este video No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y mi TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.